Nuestra Voz Hermanos, hermanas de Bolivia TV, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Nuestra Voz. Hoy, lunes 16 de enero del año 2023, nosotros estamos listos y prestos para conversar con nuestras organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. Lunes 16 de enero del año 2023, nosotros estamos listos y prestos para conversar con nuestras organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. Lunes 16 de enero del año 2023, nosotros estamos listos y prestos para conversar con nuestras organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. El tema de hoy para este día lunes es que las organizaciones sociales piden 30 años de cárcel para Luis Fernando Camacho por los daños suscitados en Sencata y Zizacaba en el año 2019. Cuanto queito a Gichoroja Aruski Payar y Brata Barca Barca Chiraca. Antes de comenzar, antes de la entrevista, queremos hacerles conocer esta nota preparada, porque el ministro de Justicia Iván Liva aseguró que Camacho debe ser reemplazado por el vicegobernador, como dice el estatuto. Conforme al estatuto de Santa Cruz, el estatuto prevé que el gobernador Camacho permanezca en el cargo, pero que deba ser reemplazado por el vicegobernador si él no está en funciones en la ciudad de Santa Cruz. La figura se llama ausencia y esa figura es la que se ha dado en este caso. El día de ayer hemos tenido un pronunciamiento ya del presidente de la Asamblea Legislativa y del vicegobernador. Ambas autoridades señalan que la ausencia del gobernador Camacho, porque tenemos que entender con claridad, el gobernador Camacho no está en su departamento, está en La Paz. Y esa ausencia para ellos no implica que él no esté trabajando. Para ellos la presencia de Camacho en Chonchocoro es la situación de normalidad. Nos llama una profunda preocupación esta situación. No es posible que una autoridad que tiene que ejercer competencia administrativa para cuidar la salud, las carreteras de educación de ese departamento, lo esté manejando por control remoto. Entrevista. El día de ayer, hermano Ovidio, bienvenido otra vez a nuestro programa, Nuestra Voz de Bolivia TV. Bien, gracias querido hermano Edwin. Primeramente saludar al pueblo boliviano, también a tu persona, también al canal, ¿no? Reciba pues ese saludo revolucionario a nombre de la Federación Regional Lago Cordillera de la provincia, somos así, los ponchos rojos. Hayaya aquí para allá, Gilata Ovidio. Hayaya, hermano. Hayaya, hermano. Hayaya, hermano. Hayaya, Kaua, Kaua, Kichiver, Porta, Antajas, Esfirah, Saractá. Hayaya, Kaua, Kipori, Kupampi, Aruskip, Tayari. Hermano Ovidio, organizaciones sociales del Estado Pluriracial de Bolivia piden 30 años de cárcel para Luis Fernando Camacho por los daños suscitados por las muertes en el año 2019. Es así, querido hermano Edwin, porque el pueblo sabe, además es el testigo, sobre el golpe del Estado que ha suscitado en 2019 y también el pueblo boliviano sabe quién es el autor, ¿no? que ha encabezado, que ha liderado sobre este golpe del Estado que ha sucedido en 2019. A todo esto, nosotros, bueno, como organizaciones sociales, siempre en estado de emergencia, en estado de alerta, además nosotros tenemos un compromiso con el pueblo y eso lo estamos cumpliendo día a día, porque no es manifestar y posterior ir a dormirse y estar mano cruzadita, sino que por eso nosotros, a la cabeza de mi persona, apenas que se ha aprendido al señor Camacho allá en Ciudad de Santa Cruz, se ha trasladado aquí en lo que es La Paz e inmediatamente nosotros nos hemos mantenido en lo que es la vigilia y hemos esperado que hasta el fiscal y el juez ratifique lo que es la detención preventiva que tenía por seis meses y posterior el juez ratificó para cuatro meses y así también, aunque a altas horas, nosotros, aunque sin dormir, hemos llegado hasta las puertas de Chonchocor. Y como organizaciones sociales de nosotros, el pedido es que este señor no solo debería de estar 30 años, porque tenemos muchos hermanos que hemos perdido, ¿no? que han perdido la vida y el autor es este señor. Entonces, nosotros podemos pedir más años todavía, pero la ley también es bien claro, ¿no? Entonces, no se puede acusar doble. Si tiene otras denuncias, bueno, pues ese será ya posterior. Pero de nosotros, ahora lo pedimos a la autoridad competente, que es el juez, acá tiene que actuar las cosas con transparencia y con todo el peso de la ley y con mano dura. Nosotros como organizaciones sociales, bueno, pues también tenemos jurisdicciones. Nuestros hermanos de las comunidades, lo que es Ciudad de Chonchocoro, bueno, están en constante vigilia. Los juventudes, esa gente valerosa del alto, ¿no? Que está ahí realmente a un llamado. Entonces, el pedido de las organizaciones sociales, usted ha visto este martes 12 de enero, ha habido movilizaciones en diferentes departamentos de lo que es nuestro país. Entonces, y tiene que ser claro, el pedido de ellos en estas movilizaciones es 30 años de cárcel para el señor Camacho. De acá de La Paz no vuelve. Más bien nosotros somos tal vez un poco muy pasivos. Entonces, mire, este señor recibe como ningún preso que está ahí adentro, discúlpeme ese privilegio que tiene, ¿no? Realmente eso también nos preocupa y eso hay que cortarlo. Uno que está en la cárcel tiene que estar como en cárcel, como cualquier otro preso. Entonces, nosotros en ese lugar un poco estamos molestos, vamos a tocar esto en su momento también, pero con estas movilizaciones de las organizaciones sociales, el pedido de las organizaciones sociales es bien claro, 30 años de cárcel, querido hermano Edmi. Hermano, hablando de este tema, después de aprehensión de Cabacho en el departamento de Santa Cruz, en la gobernación no hay una autoridad quien maneje esta gobernación. Hay una división interna en este departamento. ¿De qué manera se puede solucionar este aspecto, hermano? Mire, las cosas tienen que ser bien claras, porque nuestros hermanos de Santa Cruz, porque hay grupos afines al Camacho, son unos grupos pitilleros que le llamamos, bueno, pues unos grupos que han conformado, que tal vez eran financiados por el señor Camacho, que perjudican, que maltratan y lo discriminan a nuestros hermanos, pero el resto son nuestros hermanos, ¿no? Pero si este señor está preso en un penitenciario que es de máxima seguridad, que es el Chonchocoró, ¿cómo es posible que va a gobernar desde allí con toda la normalidad? No tiene sentido, va a perjudicar al departamento. Por ejemplo, usted se acuerda, hermano Edwin, mire, este señor en el tiempo que ha asumido como gobernador, no se ha dedicado en trabajar por el departamento de Santa Cruz, más se ha dedicado en conformar grupos de vándalos para confrontar al pueblo boliviano, para desestabilizar a nuestro gobierno. Y hoy en día el pueblo ya ha madurado mucho, se da de cuenta y no va a ser utilizado nuevamente como en 2019. Entonces nosotros como organizaciones sociales, más bien pedimos pues que ya debería estar reemplazado lo que es el vicegobernador. Y así Santa Cruz podría avanzar más allá con proyectos, con el desarrollo de ese departamento, querido hermano Edwin. Gracias por ver el video. Hermano, el pasado 12 de enero en las publicaciones de las organizaciones sociales han pedido 30 años, pero han pedido también cárcel para otros que son cómplices de los actos suscitados. Tiene que ser así, querido hermano Edwin, porque el golpe del Estado hay un autor. Entre eso también existe pues cúmplices. Ahí está el señor Romulo Calvo, que ahora también es el autor de todo este destrozo que ha sucedido la quema de las instituciones y otros. Incluso ha habido muertos, ha habido robos, ha habido extorsiones con gente de otros países como podemos llamar como colombianos, venezolanos, todo aquello. Entonces, para este señor la justicia ya debería de actuar. Y si no lo hace, yo lo voy a hacer la denuncia con las pruebas que corresponden. Si no hay otro que quiere actuar en ese sentido. Nosotros no tenemos miedo a nadie. Eso hemos sido bien claro, hermano. Y no solo el Camacho. Ahí está el señor Carlos Mesa. Está el señor Tutu Quiroga. Aquí está el señor Arias ahí trabajándose todavía. Y eso ya tenía que estar hace rato. Hemos visto ahora, bueno, hay un cusillo que había aquí en La Paz que fingía que realmente era de las organizaciones sociales. Él, que supuestamente a Tataquispé lo decían, pero este cusillo realmente ha hecho quedar mal lo que es el sombrero, querido hermano, a los que llevamos. Y peor de los que venimos de la provincia. Ese caballerito parece que ya ha abandonado el país. Ese señor también tiene que estar al lado del Camacho guardado. Entonces eso tiene que ser claro, hermano. Y ese es el pedido de los ponchos rojos. Y somos fuertes, hermano. Y para complementar, quiero decir, ya nos vamos. Ya me había pronunciado contra estos legisladores, diputados de Hermano País, que es Perú, que realmente también que quieren, bueno, lavarse las manos con nuestro gobierno de Lucho Arce, así mismo con nuestra embajadora de Bolivia. Entonces, bueno, están manejando algunas versiones que los ponchos rojos estarían ingresando al Hermano País con proyectiles camuflando. Hemos pedido que nos envíe la lista oficial. ¿Quiénes son? Si realmente son de la provincia o más suyos, ¿de qué sector queremos conocer a ese personaje? Si es un contrabandista de los proyectiles o si es una persona peligrosa. Porque la imagen de los ponchos rojos no nos puede manchar en ese sentido. Y eso tiene que ser claro, querido hermano Edwin. Ya hemos pedido a través de otras conferencias de prensa que haga llegar oficialmente o que publique sus fotos y sus nombres, hermano. ¿Y cuántos son? Y ese es el pedido de los ponchos rojos, querido hermano Edwin. Sí, con todo, estamos llegando como vecinos de la ciudad del Alto. Estamos en emergencia. Queremos 100 años para Camacho porque 30 años es poquito y estamos dolidos porque ha habido tibidos. Entonces la ciudad del Alto, pues, Acaba, Cochabamba, queremos justicia con todo este, por el Estado Nacional. Eso estamos haciendo con toda esta educación que estamos en vigilia las 24 horas, estamos en estado de emergencia. Hermano Vídeo, para terminar con la entrevista, algunas palabras que quisieras referirte a los hermanos que nos ven en esta mañana. Bien, querido hermano, quiero saludar, bueno, para terminar esta entrevista a todo el pueblo boliviano, así también a diferentes organizaciones sociales de todo el país y de los nueve departamentos y también a esa juventud valerosa que realmente hoy en día ha despertado, hermano, ¿no? Entonces, bueno, pues, un saludo cordial también mandar a todos los hermanos autoridades del gobierno que realmente hoy en día se está viendo el desarrollo de nuestro país. Entonces, para terminar, querido hermano, Ponchos Rojos siempre estará en estado de emergencia, en estado de alerta, y vamos a estar, hermano, en los momentos donde hay que estar, hermano. Muchísimas gracias. Un hallaya, hermano. Vamos a una pausa. Enseguida retornamos con más de programa Nuestra Voz. Ya volvemos. Continuamos. Nosotros, como Bolivia TV, hicimos la entrevista al primer secretario de la CSU-CB, Zacarías Sabo. Indicó que las puertas de la Universidad Indígena Boliviana están prestos para la admisión de la gestión 2023. Como autoridad de la Sindical Única de los Campesinos de Bolivia, como CSU-CB, lo estamos invitando a la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural y Productiva Aymara, Topaz Katari. Nosotros tenemos un convenio con esta institución CSU-CB, juntamente con las universidades. Las universidades están ubicadas en las tres tierras ecológicas, aquí en Aymara, igualmente en los Kichuas, igualmente en las Tupi Guaranés. Hoy estamos invitando a los estudiantes del Departamento de la Paz, 20 provincias. Entonces, ahorita es momento, las inscripciones ya se han empezado, hasta sigue hay demandas de las provincias, por eso está un poco más, está prolongando hasta el 13 de enero. Así que, hermanos, jóvenes, señoritas, están invitados para que vayan a hacerse inscribir, la inscripción para que vaya estudiando a la Universidad Indígena Topaz Katari. Entonces, tenemos las diferentes carreras, Ingeniería en Agronomía, está bueno, en todas las universidades, es puramente práctica, en los campos, realmente en campo, está ubicado en Agronomía, en la Karanabi, Palos Blancos, en la Taipi Playa, entonces, hay opción, jóvenes están invitados. Y otra carrera, también tenemos Ingeniería en Textil, también hay máquinas para hacer las telares, telares, ¿no? Entonces, eso está bueno, jóvenes tienen que aprovechar. Otra carrera tenemos en Ingeniería en Industria y Alimentos, ¿no? Entonces, eso también, ahí están haciendo, yogurts, toda clase de alimentos, ¿no? Por eso, hoy día, estamos invitando a los jóvenes que quieren estudiar, nunca es tarde, hay que aprovechar. En este universidad, es pura práctica, ¿no? Por eso, hay que aprovechar netamente para los hermanos, vienen los campos, están buscando, aquí en San Andrés, no van a poder entrar, pero aquí es más opción, a través de la SESUACI, tenemos un convenio, por eso, están invitados para estudiar. Las clases preparativos, como siempre, ahorita, estamos, ya está empezando hasta el 16 de enero hasta el 17 de febrero, ¿no? Eso se, como se dice, examen de admisión preparatoria, cursos preparatorios, empezando de 16 de enero hasta el 17 de febrero, así que tienen opciones jóvenes para estudiar, ¿no? Algún momento que sean profesionales. Nosotros, SESUACI, hemos ido a ver, es lindo, es estudiar, por ejemplo, en la zootécnica veterinaria, también ahí está, también agronomía, en textiles, en alimentos, en la, ese es lo bueno. Por eso, como SESUACI, se ve, una vez más, estamos invitando a los jóvenes, 20 provincias del Departamento de La Paz, no solamente, de Ururo pueden venir, de Cochabamba también pueden ir, hay opción. Nuestra Voz Coyuntura Ramiro Cucho Queremos saludar a todo nuestro estado plurinacional de Bolivia, a nuestras hermanas y hermanos del Collaciu, Marca, que se unja Lalla. En este sentido, para nosotros, hoy recordamos un día histórico, un día de paz y armonía, donde el acullico, para nosotros, representa paz y armonía. Por eso, hoy estamos festejando el día del acullico, el día donde nosotros, pichamos, donde la coca para nosotros es ancestral y milenariamente, como pueblos indígenas originarios, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, porque nos da energía, nos da esa camasa, que nosotros, como a ellos y marcas del Collaciu, Conamá, Bolivia, hacemos estos actos rituales para poder fortalecernos, para poder unificarnos, y es el momento, como pueblos indígenas originarios, que este símbolo de autoridad originaria, que es la Hoja Sagrada, es un instrumento de paz y armonía, y de unidad, ante todos nuestros pueblos indígenas originarios. Lamentablemente, quienes se presentan, a grupos de la ultraderecha, a grupos de la oligarquía, la Embajada de Estados Unidos, el Imperio Capitalista, lo único que hacen es satanizar, a nuestra Hoja Sagrada. Nuestra Hoja Sagrada, es un símbolo de nuestra cultura boliviana, es un símbolo de nuestra cultura milenaria, y ancestralmente, porque nosotros, como pueblos indígenas originarios, nuestra Hoja Sagrada de Coca, es nuestra vida, porque nos da esa energía, esa fortaleza, esa camasa, para poder seguir trabajando, para poder seguir, implementando políticas de desarrollo, en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Agenda. Después de haber escuchado a nuestras organizaciones sociales, es momento de conocer la agenda, de nuestras organizaciones sociales. El 11 de enero, se celebró el Día Nacional de la Cullico, recordando, este día tan importante para todos, habló Eber Rojas, ejecutivo de la CSU-CB. Tiempo de reflexionar y ofrecer una coa a nuestra Pachababa, expresó el ejecutivo de los interculturales, Esteban Alami. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa, Nuestra Voz. Higua Sana Rusa, Higua Sana Rusa, Higua Kichawimpe, Higua Pak Surururura, Tukuya Waire Giktarua, Barka Barka Chedaka. Higua Kaurua, Higua Kaurua, Higua Kampi, organizaciones sociales, Tokina Ertuğivya Kampi, Aruski Payataki, Kut Asidipka. Boca Baja y Kissing Caballa. Nuestra Voz